Vamos a llamar, ahora sí, a las últimas dos parejas Fer y Mar Versus Nasa y Nani ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me acaban de comentar que el DJ vino a seguir pasando música Si la gente no hacía ruido después de que presentábamos, después de que hablábamos No sé, ¿Ustedes quieren que arranquen las batallas o no? ¿Por qué no están haciendo ruido? ¿Dónde está ese ruido? A ver Acá no queremos tímidos, acá no queremos a nadie tímido Eso Ok, ok Fer y Mar, Nasa y Nani está a la pista DJ Hiber Rock, ponelo a sonar nomás Esta historia comienza a principios del vacío Educando tu sentido no me sirves a ir Sin ningún objetivo y mucho por descubrir Recorriendo la ciudad, partidando sin fin Partidando sin fin y sin barrera Aprendiendo de los bro de la vieja escuela Correo, Garrahan, Blas a la cena Si han visto es lo que faltan, historias verdades Que tienen actitud, como los de mi crew Fuerza en el grupo que nos da el título Recorriendo siempre ese espíritu Donde no llego yo, llegas tú Y en la secuencia, manteniendo la calma Chequeando la charla, cubriendo tu espalda Pintando con colores el futuro Equilitando siempre lo claro y lo oscuro Quién soy, qué es lo que quiero Quiero patinar el día entero Quién soy, qué es lo que quiero Quiero pintar el día entero Quién soy, qué es lo que quiero Quiero estar de fiesta el día entero Quién soy, qué es lo que quiero Buscando D, chequea mi estilo Tirando braids con vinilo Sonando fino Siempre jugando y sonido Educando el oído Ya cuando el rap era alternativo Como un boliño Se fue, me llevo en el suelo Y vuelo como un pajaro en el cielo No tengo freno Tengo breakdowns Tengo saliendo yo, check the sound Recuerdo lo único que fue ese No voy conmigo, no voy conmigo Soy lo que soy, lo que fui, lo que se va La historia comienza a principios del dominio Educando tu sentido nunca se desagradio Sin ningún objetivo Mucho por descubrir Recorriendo la ciudad Patinando sin fin Patinando sin fin Sin barrera Acrediendo pero yo De la vieja escuela Correndo carajal Hasta la cera Bien, esto es lo que traigo Historias verdaderas Que tienen altitud Como los de mi club Vas a querer Porque nos da altitud Representando siempre ese espíritu Donde no llego yo Llegas tú En plena secuencia Manteniendo la calma Chequeando la llanta Cubriendo tu espalda Pintando con colores El futuro Equilitando siempre Los claros y los curos ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¡Quiero matinar el día entero! ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¡Quiero mirarte el día entero! ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? No quiero estar de fiesta el día entero ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? 10 segundos Salvar a mama, analizo su jugada, like a ferito de bala Medito en mi sala cuando las noches callan Amor, danzando sueños, caen por la nabla Sigo despierto sin café ni plan Recibiendo su amada de musa santa Mueren como mi, por el que cubre tu espalda Queremos ni a mi, se estupiendo pendejada Todo en poca crema y la crema está cortada Sin dormir, Travis escribiendo calda Mejor si suena sucio y arruina mi garganta Mi manejo no es perfecto, faltan decimas Te movemos ahora un patinazo Queremos delinear sobre épocas pasadas Enimas y técnicas no salen de la almohada No, no voy detrás de la pelota igual a todos Doy pausa por la causa de abril o control Solitario loco, tiempos como cani Parece estar controlo, divido lo que son y son Sin dormir, tengo igual a ser One cell, say my name Con el tujo haciendo sagrado el papel O de gel, como cae el reto No soy de la boca, escuchándola me crié This another gang, atención y para qué Atenas tentación de mortales lo traje Solo amor al rap y que se erice nuestra piel Igual, las dos, no lo hagas para siempre No és Llevo de cuarenta mis barras, frases cortas, frases largas, conductas destructivas, la razón amarga, porque tocando con los alfabadas, respiración igual a pigli, salvar a mama, analizo sus jugadas, la encabezo de balas, medito en mi sala cuando las noches callan, amordazando sueños caen por la rambla, sigo de frente sin café ni plana, recibiendo llamadas de musa santa, mueren como mis por el que cubre tu espalda, queremos ni a un biche escupiendo pendejada, todos buscan crema y la crema esta cortada, sin dormir Travis escribiendo carta, mejor si suena sucio y a mi una amiga ranta, mi manejo no es perfecto, faltan decimas, efectos decimas, que movemos ahora en paginas, debemos delirar sobre época pasada, animas y técnicas no salen de la almohada, no voy detrás de la pelota igual a todos, doy pausa por la causa de abrir otro duelo, no hay daño en lobo, tiempo sumo, cari, parece estar controlo, dividen lo que son y son, sin límites, tú, you are insane, one cell, say my name, con el grupo haciendo sacra todo el papel, o de ver como Kyle Ray, no se te la deja escuchando, la me pide, this another game, atención y para qué, antena tentación de mortales lo trae a quien, solo amor al rap, y que se dice no es también, van a la north side para siempre, man, que es el número uno, dice lo que va, cuando las noches calles se trata de mal, pa' rostar, tú no suelo luchar, va a poner a entrar, a la north side para siempre, no soy solo eventual, pero cómo es el número uno, dice lo que va, cuando las noches calles se trata de mal, si no es tremendo, no hay daño, es que es lo que va, cuando las noches calles se trata de mal, es que no se tratan de mal y que no se trata de mal, no hay daño y que no se trata de mal, no hay daño y que no se trata de mal, no hay daño en la carretera, ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Pasamos?